Un vídeo que habla que Rusia entra en su presión de pagos y quiero que nos lo comente si eso es verdad o Rusia tiene, digamos, un plan alternativo para evadirse de esta situación. Rusia ha suspendido sus pagos con el extranjero por primera vez desde la revolución rusa. Debido a las restricciones internacionales que le impedían pagar con dólares y euros, Moscú no ha podido pagar sus bonos, cuya fecha de vencimiento era este domingo. Cumplidos ya más de cuatro meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han afirmado que las fuerzas rusas intentan bloquear la ciudad de Lysitschansk, su último bastión en la región de Lugansk, en el este del país. El jefe de la administración regional de Lugansk ha lamentado que hay muchos heridos en la ciudad con muchas viviendas e infraestructura dañadas, incluidas dos iglesias. Ucrania ha perdido ya el control de Severodonetsk en plena ofensiva de Rusia para hacerse con la totalidad del Donbass. Al menos seis personas, entre ellas un niño, han resultado heridas las últimas horas en un ataque con misiles por parte de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Odessa, en el sur. Meibor, esto es un vídeo que nos cuenta un poco la situación de la guerra de Ucrania, pero sobre todo nos quedamos con esa suspensión de pagos de Rusia. Si esto es verdad, si esto es una realidad, Rusia estaría a punto de caer en esta guerra, ¿no? Bueno, no sabemos de que sí esté a punto de caer de la guerra. Lo que sí se puede apreciar acá es la doble narrativa, Jesús. Aquí hay una narrativa que se conoció a través de la agencia Bloomberg, donde se dijo que Rusia había caído en Polk. Pero por otro lado, están las autoridades financieras de Rusia, que han señalado que ellos en el mes de mayo depositaron un monto de dinero para los bonos 2026 y 2036, que equivaldría aproximadamente a 100 millones de dólares, en los que los que son los creadores de esos bonos podían cobrar antes de que se venciera la licencia debido a las sanciones impuestas. Que definitivamente esto no es la primera vez que ocurre en 100 años de historia de Rusia, pero es la primera vez que ocurre tal vez en la historia financiera de un país que deposita los montos de dinero que corresponden a los pagos de intereses de bonos soberanos 2026 y 2036 en las cuentas del intermediario, entre ellos Eurocler, y el intermediario, por miedo a la aplicación de las sanciones, no transfiere los pagos a los dueños de los bonos o a las organizaciones que representan a los bonistas. Esto es un asunto que va un poco más allá de la dinámica financiera de las sanciones. Esto muestra de manera directa que definitivamente se quiere desde Occidente que Rusia no pague los bonos. Hay una opción que ellos han dado y es que se paguen los bonos en rublos y el dinero va a estar allí esperando que los acreedores, en este caso los poseedores de las dos denominaciones de bonos 2026 y 2036, decidan por ellos mismos ir a cobrar en rubros, para lo cual tienen que hacer una serie de diligencias que no sabemos si esos poseedores de bonos van a ser ahora o no. Lo que hemos visto es que las autoridades han señalado que ese dinero va a estar allí disponible para el cobro, si aquellas personas que deseen cobrarlo lo desean hacer por la vía de los rubros o esperar a que pase el tiempo y ver qué ocurre. El dinero supuestamente está allí. Se ha anunciado inclusive todas las diligencias que se hicieron ante Eurocler para que en el mes de mayo se pagara con anticipación, pero no se hizo. Así que hay que separar un poco la propaganda de lo que son las acciones que se han acometido para poder cumplir las obligaciones financieras por parte del Estado. Esto fuera de la propaganda y de la necesidad que tenemos que culmine esa guerra que está ocurriendo en estos momentos. Gracias.